Así los días hice una encuesta para ver qué juego abría primero, tenía entre Kingdom Builder y este juego Obviamente la encuesta ganó Paleo y por eso estamos haciendo este unboxing Este juego llega a mis manos gracias a Vivir Américas, les agradezco mucho el apoyo al canal como siempre Y que me permitan poder mostrar estos juegos y reseñarlos Bueno, el juego Paleo es un juego reciente del año pasado Ha sido lanzado originalmente por Hansen Klug y llega de la mano de Vivir Américas en castellano Aquí está la caja con el nuevo logo, bueno primero vamos a sacar el plástico porque como siempre El reflejo no deja ver, más se ve mi cámara que otra cosa Entonces vamos a quitar el plástico, ahí sí ya se ve con más detalle El detalle de Mamún me gusta mucho, parece una acuarela, una pintura Más que una ilustración, me gusta mucho ese estilo de pintura Y también está el nuevo logo de Hansen Klug Este ya no es el logo antiguo de Hansen en el chanchito Y aquí está el nuevo logo de Vivir Que a partir de ahora en sus nuevas cajas veremos porque esta es la nueva imagen de Vivir Miren las ilustraciones aquí a los costados Son como unas acuarelas, como unos dibujos así Bien bonitos, me gustan mucho Bueno, el juego va de 2 a 4 jugadores a partir de 10 años Y con una duración aproximada de entre 45 y 60 minutos Es un juego cooperativo y además es un juego que se van revelando algunas cartas, algunos efectos poco a poco Entonces espero no spoilearles mucho Aquí está la ilustración del juego y de los componentes El autor es arqueólogo, es el creador del juego, un arqueólogo Entonces ahí detrás un poco de investigación, un poco de detalle Ahora vamos a ver que contiene la caja Ponemos ahí en el medio Y entonces se va a ir para ti Arqueó el RAR nuevo De verdad que qué éxito que me puedan permitir hacer esto Aquí está el manual En verdad son, bueno si son varias páginas Son 12 páginas de manual Aquí están los detalles de las ilustraciones Cómo se arma, cómo se monta el juego Está bien bonito, un tallado Aquí El detalle de una de las cartas Cartas de acción Las cartas de peligro Ahí está la anatomía de cada una de las cartas Bueno y cómo se hacen las acciones, cómo son las fases Bueno ahí está todo el juego montado Acá tenemos ahora Suplemento Esto es, bueno no sé cómo funciona esto Esto debe venir para Como una ayuda para cada una de las cartas Mejor no entro en el detalle Y aquí está el material para estropear Es un doble Son 5 o 6 planchas para estropear A ver, vamos a ver Qué bacán De verdad que éxito que me permitan hacer esto Y acá tenemos a ver unas calaveras Y aquí está el lugar donde creo que vas armando el mamut El juego es este Hay que ir armando un mamut para ganar el juego Estas calaveras creo que se van poniendo acá Conforme se va avanzando el juego Está fácil de estropear Aquí hay unas calaveras Qué bonito A ver aquí, estas son heridas Estaba oliendo como siempre un poquito Pero no a detalle profundo Más que todo esto es tablero para ir montando Acá se deben poner cartas o algo así Uy, se va a desarmar Aquí Bien, las ilustraciones también bacán Bacán Bueno, son un lazo, cuerdas, ropa Y alguna simbología que tiene que Y esto es para armar Esto entiendo que es para Para armar un Como está ahí en el reverso de la caja Para poner las cartas Esto es para montarlo A ver si se lo voy a Voy a subir fotos cuando esto esté montado Igualmente con esto Todo esto ya es para armar Estos son sí tokens Pero esto es Para armar acá más tokens Y este es el arte rupestre Que hay que ir formando Creo durante toda la partida Este es el mamut que se forma En una cueva, ¿no? Y Eso es todo ¿Qué más tenemos? Esto es Esto es para las divisiones de aquí Esto es para poner acá Como en todos los clásicos juegos De Hansen Gluck Esto viene por acá Las tenemos A estas cartas Acá dice atención Antes de mirar las cartas Tienes que leer el reglamento Esta carta no es necesaria Para el juego No se refiere a estas de acá Pero dice que todavía no lo revises Así que mejor no voy a abrirlo Para no auto-spoilearme Primero habrá que leer el reglamento Pero vienen un montón de cartas Bolsitas Como siempre para Ayudar a guardar las cosas Un par de dados Los dados están pintados Sí, pintados No hay relieve Y son de madera Ambos tienen los mismos símbolos Una flecha Un ojo Una especie de martillo Un cincel ¿No? Interesante Pero son pintados A mí Esto es algo que no disfruto mucho Los dados pintados Que se van perdiendo la pintura Con tanto tirarlos Pero bueno Vamos a ver como nos va Ahí está También tiene buen peso Se siente bien Y tenemos recursos De... Este es madera Madera Tenemos ahí Comida Madera Y piedra Entiendo No va a ser comida Madera y piedra Y demás recursos Esto es como una piernita De pollo Un pescado No lo sé bien Se parece una pierna De algún ave Y esos son todos los recursos El... La caja Está bien bonita Con la ilustración Allá adentro Como siempre vienen Las cajas de Hansen Club Y bueno Esto es lo que se va a montar Ya lo mostré aquí Y bueno Eso es todo el contenido Les agradezco por... Por verlo Ya saben Si les gustó Denle me gusta al video Suscríbanse a mis redes sociales Síganme en Facebook Que estoy en Instagram Gracias por verme ¡Chau!